La medicación está disponible. Para que las personas tengan una buena calidad de vida, el trabajo se transforma en un tema central en sus vidas porque hasta ahora, digamos, se suponía que la persona que vivía con SIDA podía tener dificultades en cumplir unas jornadas regulares, podía faltar muy a menudo y esto generaba una dificultad con los empresarios, especialmente en la empresa privada. Hoy por hoy, gracias al avance de la medicina, la persona que vive con VIH tiene todas las capacidades para desarrollar una tarea laboral de cualquier índole en las mismas condiciones que cualquier otro. Y en ese sentido, Nación Huésped, en los últimos años hemos desarrollado un proyecto que trata de, justamente, que se denomina Empresas Comprometidas en la respuesta al VIH-SIDA y que trata de, justamente, que las empresas entiendan la importancia que tienen en esta tarea común. Porque es la pata que le faltaba a esta mesa. Toda esta discriminación que se viene dando por ir con personas o que no saben que tienen la enfermedad o que sí saben, pero les cuesta ingresar al mercado de trabajo. Y por otro lado también, y esto apunta a la actividad de hoy, es el trabajo con los sectores empresarios, de crear ambientes de trabajo saludables, porque sabemos que cualquier persona que con los tratamientos médicos que hay puede realizar un trabajo normal, en una manera normal, digamos, como cualquier otro trabajador. Bueno, lo que apuntamos es eso, que por tener una enfermedad, digamos, que no le impide realizar cualquier actividad, cualquier trabajo, esa persona sea discriminada. Y bueno, lo que estamos poniendo hoy es eso, visibilizar que eso no puede seguir ocurriendo en la Argentina. Gracias por ver el video.